Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Estudiantes de la Universidad del Cauca, sede norte, están protestando a las afueras del campus Carvajal, puesto que afirman que hay algunos inconvenientes que se han venido presentando ya hace varios meses y hasta el momento las directivas no les dan solución. Hoy por hoy hay un grupo de estudiantes bastante grande que no tienen cómo pagar su matrícula, que incluso están debiendo 2017-1 o 2, y se dirigieron a la ciudad de Popayán, en donde nos sentamos con el señor rector, pero el señor rector abrió un espacio con su vicerectora administrativa, dos jurídicos y un asistente para informarnos que no va a poder llevar a cabo ningún tipo de flexibilidad académica, ya que existen acuerdos de carácter jurídicos que impiden la posibilidad de que estos estudiantes continúen en la universidad. Y pues también evidenciar que en el Consejo Académico se presentó una propuesta con la intención de evitar o limitar un poco el ingreso de otros departamentos del país a la Universidad del Cauca, Sede Norte. Situación que es muy compleja, ya que aproximadamente el 55% de estudiantes es de la parte externa de nuestro municipio y departamento, y que conlleva en que otros municipios y otros departamentos no ingresen a nuestra sede, pues lastimosamente en un futuro no muy lejano podría haberse inmerso el tema del cierre de programas o no la continuidad en corte de programas. Los estudiantes afirman que ya se han llevado a cabo varias mesas de diálogo con las directivas de la Universidad del Cauca, pero que hasta el momento no se les ha dado solución a los inconvenientes que ellos vienen presentando. Por tal motivo decidieron tomarse las vías de hecho. Cabe resaltar que ya nos hemos sentado con la administración, inclusive está la asistencia, está el orden del día donde contamos con la firma del señor rector, y ya hemos agotado esas instancias, ya nos hemos sentado con el señor rector, el 14 de marzo de 2017 nos centramos con el señor rector, analizamos las diferentes situaciones, pero todo quedó en eso, en analizar situaciones actuales, y pues continúa igual la situación, y pues ahora, aunado a eso, se le está incrementando el tema que acabo de mencionar. Una de las medidas que los estudiantes han tomado en medio de las protestas, tanto en el campus Carvajal como en la casona de la Universidad del Cauca, es restringir el acceso tanto a estudiantes como a docentes, hasta que no se les brinde una solución a los inconvenientes. Después de las asambleas que se llevaron a cabo el 6 de este mes, se decidió que íbamos a entrar en acciones de movilización, y las cuales nos han caracterizado como estudiantes de la CENORTE, y es generar un espacio de comunicación al externo de la universidad, en donde llevaremos una comunicación aquí fluida con los estudiantes, contextualizándoles la situación, y esperando que la Universidad del Cauca se pronuncie. Hasta el momento la asamblea decidió que se impidiera el ingreso. Se queda a la espera de una mesa de concertación entre estudiantes y directivas de la Universidad del Cauca para que los estudiantes y docentes regresen a las aulas de clase. CNC Noticias Cauca